Que daba la ropa, me quedó dormido Ya andaba duro por mí Que daba la ropa, me quedó dormido En ti me habita así yo, echando los ojos en ti Y lo como jamás, me muero yo por ti En ti me habita así yo, echando los ojos en ti Y lo como jamás, me muero yo por ti Santa, vamos a dormir, me daba la ropa, me quedó dormido Santa, vamos a dormir, me daba la ropa, me quedó dormido DJ Cabarre Te quiero más que a mi madre, no sé si estaré pescando José ya me dio la vida y tú me la andas quitando Te quiero más que a mi madre, no sé si estaré pescando José ya me dio la vida y tú me la andas quitando Santa, vamos a dormir, me daba la ropa, me quedó dormido Santa, vamos a dormir, me daba la ropa, me quedó dormido Tengo ya ti Tengo ya ti Tengo ya ti ¡Hola, cero alemán! ¡Santávame un otro amigo! ¡Ven a bailar roja! ¡Ven conmigo! ¡Santávame un otro amigo! ¡Ven a bailar roja! ¡Ven conmigo! ¡Santávame un otro amigo! ¡Santávame un otro amigo!